Hola, hola amiguitos, ahora les quiero pasar un tip de como hago yo mas ligero mi candy melt como ven hay de muchos colores, yo ahorita voy a utilizar el color blanco bueno, pues lo que tengo que tener yo ahorita es un tazón que sea apto para poner en el microwave y le voy a poner toda la bolsa de chocolate a mi tazoncito de vidrio y lo voy a poner en el microwave por 40 segundos para que se suavice un poco el chocolate aquí lo revisare para ver si ya esta suave no, todavía le falta un poquito mas, lo pondre en el microwave por otros 40 segundos bueno, pues esta listo, ya esta suave y aqui esta el pequeño tip, lo que yo hago para hacer mas ligero mi candy melt es yo le pongo manteca, pero yo utilizo la manteca que a mi me gusta que es tambien con la que hago mi buttercream en la misma manteca, esta es, este, manteca no vegetal a mi me gusta usarla bastante, pero ustedes tambien, pues si gustan pueden usar la manteca que ustedes prefieran tambien se que pueden utilizar la vegetal pero como les dije, a mi me gusta esta y bueno, pues aqui le agregué la primera cucharadita de manteca y tenemos que revolverlo muy bien que se deshaga bien la manteca recuerden que nuestro chocolate esta caliente entonces se va a derretir muy bien si lo batimos bien y aqui tienen, esta es la primera consistencia como nos queda, como todavía cortado con la primera cucharada de manteca le voy a agregar media cucharadita mas para que miren ustedes como cambia con media cucharadita mas aqui ya llevamos una cucharadita y media como les dije, revolvamos muy bien para que se deshaga bien nuestra manteca que no nos queden esos pedacitos porque luego cuando forremos algo nos pueden salir ahi y pues no, no queremos eso verdad miren, nos queda la consistencia mas ligera si miran ustedes ya pueden utilizarlo a este punto si ustedes ya les gusta yo le voy a agregar todavía una cucharadita mas porque a mi me gusta todavía que quede todavía mas ligero me gusta que mis paletas cuando estoy forrando queden, queden lisas a la hora de meterlo y sacarlo que no se quede como tipo nata a mi me gusta que quede bien lisa y queden bien cubiertitas mis paletas pero ya esto es ya como ustedes gusten si a ustedes les gusto ya como quedo la consistencia con la primera cucharada pues esta bien ya esto es al gusto de uno miren, quedo mas ligero si miran que hay mas, mas ligerito esta es la consistencia que a mi me gusta hasta que quede para llegar a esta consistencia fueron dos cucharaditas y medias de manteca esta es la manteca que yo compro yo la compro en la Walmart y como les digo me gusta bastante bueno pues aquí nada mas les quiero mostrar como queda cuando cubro en este caso voy a cubrir unos rest crispy que tengo aquí nada mas para mostrarles que cuando lo cubrimos no queda como como la nata queda mas ligero lo metemos bien y ya lo sacamos le damos unos golpecitos para quitar el exceso mira pues por supuesto podemos cubrir muchas cosas con esto bueno amigos esto fue un pequeño tip que les quise pasar ojalá les sirva este video por favor denle like y compartanlo muchas gracias nos vemos en un próximo video bye bye